Hola maestros, bibliotecarios y familias prensa escuela. Como es tradicional, esta semana queremos acompañarlos con información de actualidad para inspirar conversaciones, diálogos, preguntas y reflexiones a partir de ella. El artículo que les proponemos para este mes es titulado La Historia del Soldado de Más Baja Estatura del País. Él se llama Óscar Julián Henao y llegó de Ciudad de Bolívar para prestar el servicio militar. Este artículo está acompañado de este video. La idea que tenemos es que ustedes puedan entonces proyectar y disfrutar este video con sus estudiantes o con sus usuarios y posteriormente puedan leer en voz alta esta historia que lo que hace es entonces complementar la información que nos presentan en el video y que nos permiten entonces conocer a más detalle la historia de Óscar Julián. Este artículo además del video está acompañado de algunas fotografías. Las fotografías también se convierten en un vehículo muy potente para la conversación, para la comparación, para que nos lleguen a nuestra memoria otras historias que puedan ser similares a esta y eso es lo que queremos entonces que ustedes les propongan esta semana a sus usuarios, a sus estudiantes o a sus hijos en el caso de que estén trabajando en casa. Esta historia fue publicada el 29 de agosto. Hace parte entonces de esos jóvenes que están entonces luchando por sus sueños y aunque parezcan imposibles pueden lograrlos. Los invitamos a que disfruten esta estrategia, a que puedan complementar y revisar otras estrategias que se nos ocurrieron para trabajar con ella a partir de la consulta del blog Prensa Escuela y por favor no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Prensa Escuela S. Allí podrán estar enterados de todo lo que hacemos semana tras semana para ustedes, para acompañarlos con la información de actualidad. Los esperamos en nuestra próxima estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!